Los secretos de Ladybug, Marinette y Adrián. Querido diario, ¿cómo he podido meter tanto la pata? Esta vez me muero de vergüenza. Tenía que hacer una presentación con Adrián, mi Adrián. Y como había terminado mi parte, le llamé para decírselo. Estaba súper nerviosa, pero reuní todo mi valor y me lancé. Lo malo es que saltó el buzón de voz y a partir de ahí fue un auténtico desastre. Disfruta de tu día. Digo, hasta la noche. Eh, o sea, no, yo, nos vamos en el insti... Eh, nos vemos. Adiós. ¡Qué horror! Ahora se creerá que soy una súper tonta. Pero no es culpa mía. Es tan alucinante que me pongo nerviosa cada vez que hablo con él. De verdad, es súper listo. Toca el piano, hace esgrima, habla chino y es monísimo. ¡Eso es, soberbio! ¡Quiero ver el fuego en tu mirada! Adrián trabaja de modelo para su padre, Gabriel Agreste. El mejor diseñador de moda de París. Y probablemente del mundo. Pero no presume de ello porque es perfecto. Bueno, tiene un fallo. Se lleva bien con Chloe, la niña mimada. Pero es amigo de todos, así que eso no cuenta. Bueno, casi no cuenta. En fin, tengo que hacer algo impresionante para demostrarle a Adrián que no soy una tonta. Pero ¿cómo voy a hacer que se fije en mí y se enamore? Podría mandarle un poema por el móvil o mejor por carta. Pero las palabras no son lo mío. Me va más la moda y la creatividad. ¡Claro! ¡Ya sé! Pronto será su cumple. Sal en el calendario detallado que he hecho de su vida. ¿Qué? Me gusta saber dónde está cada día. Voy a diseñarle un regalo alucinante. Se quedará súper impresionado. Verá que soy una chica increíble. ¡Y se le caerá la baba conmigo! ¡Qué ganas! Me pongo con ello ahora mismo. Ya queda poco para el gran día. Hasta la próxima, querido diario. ¡Deseame suerte! Las aventuras de Ladybug en Disney Channel.